el comentario del barrio esto es shudulu podcast episodio 19 pero hoy yo vengo con un guest el masicópata el dominican dre mr tráyalas himself canelo music que lo que canelo dime tokyo ativo my brother gracias por estar en el show con el churuluski primer guest que tengo en el podcast so we lit man it was goody talk to me it's lit estamos activos estamos activos shout out chobby también que está por ahí el chobby chobby como que se llama el como que se llama el instagram nuevo chobby landia tv sigan a chobby landia tv delen pa instagram y delen a fallo que chobby landia tv is back you heard so it's lit anyway anoche iban a hacer este podcast no lo pudimos hacer bueno dile por qué chacho oye este tigre me dice ah que sea que sí o qué que va a comprar unos bolas y vaina yo estoy llegando aquí y yo le digo no compro un vino una vaina un apathic una vaina que venden en public esa vaina un vinito que bacano muchachos yo me bebo esto todas las semanas yo me bebo aunque sea una botella de eso pero anoche yo no sé qué fue lo que pasó yo lo mezclé con la bubuski y chacho loco el mundo me estaba revolteado manito yo estaba en un mundo alterno y vamos a hacer podcast anoche y qué fue lo que tú nos dijiste a mí a chobby que usted está muy viejo ya te quiere dormir y que todo viejo se van a dormir rápido y a los cinco minutos yo estaba estar roncando un tigre que ni ronco yo yo ni ronco durmiendo y ronqué anoche parecía un oso roncando el tigre facts yo pero les seré los canelo on el mundo sabe que canelo es un psicópata haciéndolo bicocho que canelo es súper produce pero no conocen el mundo de canelo no conocen la vida de canelo eso yo quiero que tú elabores un poco eso mi pregunta para ti la primera que yo te tengo es cuál fue tu obra en cuál fue tu crianza donde tú te criaste cómo fue dime tú ahora yo me crié en los bloques de manhattan holland avenue por esos bloques por ahí la 107 sabe chamaquito llegué de la república dominicana ha nacido en la república dominicana los padres míos me trajeron a temprana edad como eso de los cinco o seis años por ahí never went back unfortunately bro tú sabes cómo son los padres de uno a veces se quedan en el mundo de los estados unidos y uno chamaquito al fin uno va a la escuela y todo y no se familiariza con la cultura muchas veces lo cual me arrepiento porque ahora que estoy aprendiendo de mí de mi background básicamente veo que hay muchísimas cosas que i missed throughout my life and it's like you know dominicano al fin tú entiendes es una cosa una bendición para nosotros que el que pueda entender un poco más de su cultura pero anyways my upbringing fue básicamente un bloque calentón como era la 107 como muchos bloques en aquellos tiempos el chamaquito que iba a la escuela cero problemático tuve alrededor de muchas diferentes culturas lo que era puertorriqueño haitians nosotros dominicanos peruanos panameños muchas razas mezcladas en ese bloque en esos bloques en esos bloques había muchísimas razas mezcladas afroamericanos por la mayoría y ahí crecí con una variedad de una variedad de cosas que aprendí muchas cosas me fui desarrollando y en el lado para adelantarlo más porque muy muy larga la historia dale que en el lado de la música por ahí fue que empecé a empaparme con lo que era el hip hop esa era mi próxima pregunta que estaba pasando en tu vida porque yo me imagino que tú no naciste productor no entonces en qué momento que en qué momento que estaba pasando en tu vida en el momento que tú te motivate o que te inspiró algo te inspiró a alguien para ser un productor la inspiración vino de diferentes áreas porque básicamente yo era un chamaquito que en este bloque como te digo en los bloques cuanto como en cualquier bloque la música alta que se yo hip hop aquí merengue allá bachata este el otro so i gravitated towards la me atrajo más como la música de ritmo hip hop y yo compraba los mixtapes compraba en aquellos en aquellos tiempos ron g mucha gente tal vez ni se acuerda ni sabe tal vez ron g ron g kiko pri todo eso todos esos dj yo compraba esa cinta yo me iba lejísimo y hasta pie me iba para conseguir una cinta de ellos y siempre me actualizaba quien estaba en los mixtapes cuando los tiempos del big l toda esa gente que iban subiendo y me interesó mucho porque era cosa de dj si mezclaba mucho diferente música yo empecé de que queriendo ello que hacerle dj y me interesó mucho es empezar a saber mi mamá encima que quería que yo fuera tuviera fuera de la calle ella trataba lo más que lo más posible yo vengo de una familia donde mi papá nunca tuvo ahí tú entiendes hasta desde muy temprana edad te criaste tu mamá y tu hermano mi mamá y dos hermanos una hermanita mía y un hermanito mío nosotros tres básicamente en ese en esa en ese apartamento y mi mamá trató como como cualquier madre de hacer lo mejor posible por sus hijos yo a la escuela y ella de la forma que podía me y yo era de los chamaquitos mami cómprame un toca toca cd sin yo empecé con cinta en aquellos tiempos antes de decidir la cinta la cinta más brother la famosa cinta y por ahí yo mezclaba de quediquito con dos tape decks me empezó a interesar eso de los ritmos que traía que traían los sabes la 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 los mixtes con los artistas y cosas así me empezó a interesar mucho eso después de un tiempecito como la edad de 15 16 17 años por ahí yo empecé a dedicar like local parties me daban un par de pesitos que allí yo empecé en la pasión por la música empezó así a muy temprana edad y fui desarrollando en ese lado y fui empapándome mucho más no solamente dije que de hip hop porque yo en los paris tocaba todo tipo de música house music hip hop merengue que se yo pero mis raíces como que de gravitated more a lo de la música de rap de hip hop y por ahí tú sabes una cosa llevó a la otra claro y y tu hermano tu hermano hacía música también en realidad el hermano mío fue que empezó a hacer beats no fui ni yo so tú fuiste tu hermano fue tu inspiración o he show you the way que pasó ahí cuando vino a eso yo ni estaba en eso de que yo estaba en el endillo que ya de que separe aquí me contrataban allí allá pero el hermanito mío yo no sé de dónde hasta y buena pregunta porque hasta el día de hoy yo yo tengo que hacer esa pregunta y de dónde tú sacaste eso de dónde le salió a él de dónde le salió a él hacer eso y él se compró una una yo creo que era una día una bose de art no me acuerdo el modelo que yo la tengo por ahí y él se compró esa llame sin de la nada y él y un amiguito de él empezaron a hacer como ritmo y él hacía los ritmos y él el panita del rapeaba y yo lo veía pero nunca le prestaba mucha atención y al transcurrir el tiempo me llegué a sentar con mi hermano y qué es lo que tú haces con eso y esto y lo otro y empezamos a colaborar él me tiraba un ritmo en la mezcla que se yo y yo como que empecé a ver que era otra dinámica y era otra otra como que me empezó a interesar más eso y entonces empezamos el hermanito mío y yo hacer beats hacer instrumentales ya para los tiempos de playeros 37 aquellos y en aquellos tiempos no muchacho nosotros teníamos una fiebre con con meternos hacer líquidos esas cosas esos tipos de ritmo después empezó por ahí pero una cosa conllevó a la otra y el hermanito mío en realidad fue el que empezó eso y después a esto cover se quitó y yo seguí con eso pero hard body my brother that's how it happens sometimes un ejemplo like a mí el que el que empezó a escuchar hip-hop fue el hermano mío mi hermano poniendo boots en comprando esos álbum y toda esa vaina yo lo escuchaba porque él lo ponía en la casa pero yo me enamoré del hip-hop sin entender en verdad lo que decían o lo que querían decir los raperos pero yo estaba enamorado con la música con la cultura y ese amor vino de mi hermano está escuchando ese tipo de música siempre hay alguien que que causa la influencia que causa que tú te interese en ciertas cosas en este caso yo nunca pensé que eso iba a pasar pero pero una cosa conllevó a la otra y por ahí me fui 2023 canelo es yo una pregunta con otra pregunta canelo aparte de música tú no y tú nunca cogiste la calle tú nunca te fuiste por ese lado tú sí tú qué pasó ahí bueno de donde yo crecí decir que yo nunca cogí la calle es como decirle como te digo yo siempre estuve en la calle pero nunca tuve mezclado en las cosas de la calle ya son un ejemplo donde yo y de donde yo vengo como te dije anteriormente era un bloque súper picante tú nunca te enteras de qué tan picante es donde tú estabas o de qué tanto peligro es donde tú de donde tú vienes hasta que tú sales de ahí no sé si tú me estoy explicando sí que tú lo ves de allá arriba de la silla de arriba y mira para atrás dice la semana y yo estaba metido ahí pero eso yo me vine a dar cuenta fue a muchísimos años después porque en el bloque de donde yo viví yo era la 107 básicamente el que conoce de eso wow cowboys y toda esa gente que sabía yo en aquello tiempo que eso era tan tan picante yeah let's talk about that too yo venía de ahí pero que yo veía los tigres y eso era como familia porque el que era de ese bloque era una familia so todo lo que pasaba fuera de ahí uno básicamente nunca casi se enteraba pero sucesivamente así pasaba la cosa que se yo montón de lío pero yo siempre tuve lo que era el área donde tuvo el calentón pero no sé si son código de la calle de saber con los chamaquitos con la gente del bloque nadie se metía o no sé tú entiendes pero si está después de los años me vine a enterar la de lo que en realidad pasaba yo decía la semana guau por estará fuerte lo otro sabe a él una vena que yo veo ahora que no se ve bueno una vena que yo que yo sé que antes era así pero hoy en día no se ve que como que por más delincuente y por más psicópata que sean los tigres siempre había como un respeto entre los viejitos o no los niños a las mujeres como que everybody everybody was off limits era como la mafia como que la mafia no ellos se matan entre entre ellos pero nunca andan ni que matando niños ni nada nadie que tiene que ver en mucha experiencia que yo viví yo veía mucho eso que entre nosotros como entre hermanos peleaban discutían que se yo hasta la trompa se iban habían otra cosa que sabe que pasaban que tú decías guau y eso pasó pero nunca cuando se venía el respeto siempre había un nivel de respeto donde hay ningún tigre de la calle se pasaba con ninguna persona que viviera en el bloque ahí no había gente que abusaban sabe yo como chamaquito tuve que pelea mucho entre lo que eran los otros carajitos del bloque porque esa era en realidad la vida que que esa gente estaba acostumbrado defenderte aprender a ser hombrecito en la calle como yo nunca tuve un road model siempre me veía en problemita aquí allá tenía que a la trompa con todo el mundo que se yo y eso era lo más que lo más que pasaba pero no era de que algo de que que no que fulano le dio el hijo mío que el otro se bajaron y de que era un problema eso no va a ver manita si parece que será el estilo de ellos y entonces el yo llegar a ese bloque y crecer crecer toda mi vida y sabe no una afortunadamente confronta situaciones así no por eso eso es así en uno del uno viene del ghetto so es man y del ghetto yo me imagino que hasta hasta los lugares de riquito que yo dejé en películas se ha visto así que hay hay bullying en la escuela como que no es la el camino no es siempre derecho siempre hay dos o tres piedras ahora que tú mencionaste estilo bullying eso era como que tú te dejaba que te hicieran bullying tú te paraba y afrontaba y yo era de los que me paraba y vamos vamos a la trompa con nosotros con todo el mundo exacto eso yo era así no yo te pregunto es también la pregunta de que si cogiste la calle porque un ejemplo vamos a decir tu bloque tu bloque sonaba los yellow tab crew que esos tigueres eran picantísimo yo conozco dos o tres de ellos ahora titón changó en donde sé shorty rock que mío también uno viviendo en ese envaios y uno viendo como gente con la que tú creciste andan en un bm andan tienen todos los flow duro andan con una mamichula andan en entiende tienen tokio anda y tú y uno es fácil inspirarse de una persona que nunca ha tenido nada y de repente tuve a los tigres con lo que tú te criaste haciendo de todo pero andan churulú entonces tú sabes eso es uno sin pila heavy porque vamos a decir un ejemplo yo chamaquito es algo ignorante pero era el que yo veía donde yo vivía en la 168 gran conco yo vivía donde yo vivía en la en la cocina esa ventana se veía palequina de donde estaban todos los tigres estaba el calentón y el que más bacano frenaba era el dueño del punto tigre siempre andaba en un carro blanco uno carro grandísimo bm mercedes de top de siempre se apiaba una mamichula de ahí y yo veía y yo bajaba para la bodega si ese tigre se chocaba conmigo algo me daba un peso yo a y yo estoy mirando este tigre como mierda que bacano este tigre tiene tanto dinero que me puede dar un peso y le puede dar un peso a ese chamaquito y al otro y al otro son cosas de chamaquito pero fue fue una inspiración y yo dije lo que sea que él esté haciendo yo quiero hacerlo y es porque uno si tú no lo ves en televisión por ejemplo tú ves michael jordan samizosa quien sea que te haya motivado hacer cualquier vaina that's cool pero en aquellos tiempos la televisión no era y lo que tú y lo que tú veía era lo que te motivaba hoy en día no hoy en día usted puede motivar cualquier vaina porque tú entras al internet y puedes coger para cualquier planeta pero eso es lo que quiero decir para volver a la pregunta y no perdernos que eso es como te digo es un momento crucial en el crecimiento de un teenager o de una gente que se está encontrando porque tú tienes eso en tu cara tú nada más tienes que abrir esa puerta para ver tigreaje yo vivía yo vivía en lo que le decía en la película pero una película real pero yo en el momento en que yo estaba en esa película yo no sabía que era real porque la ignorancia de un jovencito tú sabes había muchas influencias de todo tipo había influencia positiva donde había gente que trabajaba hacía sus cositas tenían sus negocios como habían gente que estaban en la calle tú sabes haciendo su vaina y buscándose lo suyo y el 90% de los chamaquitos que crecían en ese bloque tenían ya un patrón donde venían creciendo con esas influencias de calle y no sé y no puedo juzgar no puedo decir que fue por su papá su mamá que se yo porque yo vengo sin un padre y no tuve que necesariamente tirarme a la calle a buscarme lo mío tú entiendes yo opté por meterme en una bodeguita a trabajar mi mamá siempre estuvo encima de mí diciéndome mira papi este y el otro no haga esto no haga el otro no jangue con fulanito de tal y yo era una persona que gracias a dios yo digo gracias a dios porque me dio la sabiduría a temprana edad para decir tú sabes que es verdad lo que dice mami mira dónde está fulano y mira terminó terminó 6 feet deep o mira fulano que yo estaba hablando en estos días con él y lo mataron no yo decía yo decía yo veía porque yo tenía la saber tenía la yo vivía en esa película real yo lo veía interactuaba como cualquier muchacho o como cualquier persona que viviera en una área pero yo la influencia las influencias tuvieron siempre hay both en la dos eran positivo o negativo y yo decidí tú sabes que para no darle dolor de cabeza a mi mamá yo voy a tratar de llevarme de ella hacer las cosas como es claro tú no podía escapar de lo que era meterte en un problema o con en aquella en aquellos tiempos lindo que yo tenía que meter mano defenderme o que cositas así cositas que son cosas muchachos sí pero ya de ahí yo no 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 como que no me atreví dije no tú sabes que yo me considero gracias y afortunado afortunado que tuve una madre que tuvo encima de mi loma que pudo y me dijo papi vamos para adelante y olvídate de esto fácilmente yo hubiese podido caer en cualquier tipo de cosa que bueno para contarte una una historia larga corta una una vez hubo una un amiguito mío que me que me dice oye tengo un problema en la escuela y yo era de lo aceleradito que si era papel ya vamos para yo defender el panita mío que se yo agárrate de ahí un 44 magnum yo iba corriendo para allá dije no tú lo que vas a hacer poca palabra cuando los tigres vengan tú vas a tirar para arriba dos tiros que se yo que que se yo cuánto no no me involucraron pero oye es que las cosas de dios son tan increíbles loco que la mamá mía decide ese día de aparecer si yo había equipeado escuela y me agarrao en la calle tú sabes que en esos tiempos tú le tienes un respeto a tu papá era como que oye el decir tu mamá en esos tiempos oye di que yo con un cañón encima di que ready para defender al panita mío para hacer lo que él me dijo y la mamá mía que se aparece en ese momento se barajó todo conmigo no pude ir y yo di que encojonado que ya cuando esos tigres de allá para atrás vienen cayó uno preso y eso yo creo que fue como tres años el que tenía el cañón encima eso fue que dios me cuidó loco en ese tiempo y no permitió que eso me pasara qué sé yo quién sabe si va a ser peor pero eran cositas así que yo puedo decir wow me salvé de qué sé yo estupideces porque fácilmente en la calle tú mezclado en la calle alrededor de tantas cosas que pasan que tú crees que tú vas a sacar y muchas veces te metes en problemas que tú ni siquiera espera que te vas a meter pero siempre hubo algo que yo le digo que dios me cuidó de muchas cosas que tal vez yo hubiese terminado una situación bien mala sí sí son anécdotas que uno se acuerda no y ahora uno mira para atrás y uno dice coño mira mira donde yo tuve al trompeza ahí pero no trompecé en mi outcome podía haber sido muy diferente es como te digo uno uno se puede influenciar de lo negativo porque lo negativo está ahí mi mito saliendo de tu casa y hay y habemos mucho que lo tenemos está en la casa tú me entiendes con eso dicho como quiera que haya sucedido porque un ejemplo yo soy una persona que yo he pasado por tanta psicopatada y lo que era que yo podía haber evitado solamente por haber pensado de otra manera pero no fue así y en verdad me siento orgulloso de que es pase por todo eso porque hoy en día tengo tanto de qué hablar y desde cada trompezón hay una lección hasta para los cabezaduras tú entiendes y yo le doy gracias a dios que hoy en día ya yo no pienso de esa manera yo no yo no estoy mi meta no es tener 700 puntos en nueva york como yo como en un entonces yo lo yo me lo imaginé yo quisiera tener como 10 puntos oye que oye que loco tú me entiendes y afortunadamente hoy en día con la juventud por ejemplo todo todo no solamente la música todos los nuevos talentos que salen que tienen una historia que contar tanto lo tanto esa gente como gente que no no son artistas que se yo todos tienen una historia que contar y afortunadamente la juventud que está proyectando mucha de lo de voicing están poniendo su voz y contando su historia y mucha de esa gente que lo están haciendo vía la música y yo respeto de dónde viene pero hay muchas cosas que se están sacando de contexto porque una cosa que tú hagas tenga vivencia y otra cosa es que tú la pongas donde tú te quieren diosar te entiendes lo cual es la parte donde yo creo que que mucha mucha de estos artistas que muchos de estos talentos están deviando de donde tiene que tú puedes exponer tu historia tú puedes decir mira yo pasé por esto contarla muy bien pero tiene que haber por lo menos mi creencia tiene que haber algún punto donde tú digas yo estoy haciendo esto es porque yo no quisiera que fulano de tal que viene detrás de mí pasara por esto o que coja tenga un tipo de entendimiento donde coño estoy escuchando a fulano que es rapero y un tipo fue un tipo de callo un tipo que está subiendo y ha pasado por muchas que yo puedo sacar de este rapero o de esta artista lo que yo puedo ver es que yo puedo aprender de ahí y mejorar quién soy yo y muchos de estos artistas nuevos o mucho de esta gente que están poniendo su historia vía música o qué sé yo no no como que no se están dando cuenta que deberían tener un control o deberían tener algo donde ellos puedan decir sabe que voy a poner mi historia pero al final tengo que darle un consejo tengo que dar algo que demostrar de donde yo me superé tú entiendes como que se están yendo por un lado donde sigue 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 y yo soy un fulano de tal y yo soy que se yo pero como que no tiene el punto no lo veo como que ok a dónde va a terminar esto esa es una crítica donde yo te estoy cayendo encima pero una crítica donde yo te puedo decir oye utiliza esa plataforma y utiliza tu historia utiliza lo que tú tienes que ha pasado influye a la masa a querer hacer mejor no quedarse ahí sí son ahora que tú dijiste un pana que estaba preso tú me dijiste no fue que que la historia de el lío que pasó con dray y la vaina de prince royce y toda la vaina te acuerdas oye que estaban hablando de eso sí háblame de eso que el día que tú estabas tú estabas preso en china me llamaste tal vez la música tú no te salvas hasta cuando tú quieres hacer cosas positivas por ejemplo yo yo uno nunca piensa que uno se va a encontrar situaciones donde o tú caes preso tú tú viste al cometer algo que tal vez para mí yo me hubiese arrepentido toda la vida porque en realidad eso a eso que se veía que iba a pasar la victoria corta yo conocía a royce vía la esposa mía la prima de ella era noviecita de royce y siempre era como entre la familia y no veíamos pero nunca yo le hablaba de música ni nada la prima de ella le habló que yo era productor que tenía un estudio el primer punchline te acuerdo si una cosa llevó a la otra él estaba ansioso por conocerme que él ya veía que yo me movía así así aquí localmente que se yo con tigueras 809 hacía cosita aquí con conchito que se yo y él quería ver si sabe que yo lo opinaba o que en qué lo puede ayudar en ese tiempo la victoria corta yo conocía a drake de to strong y en ese tiempo yo estaba trabajando en el proyecto de toby love y max agenda que estaban haciendo un proyecto ellos no me acuerdo cómo era que se llamaba y yo lo grababa le colaborábamos producción que se yo que se yo cuánto y yo me hice bien bien tenía mucha mucha relación con lo que drake y toda esa gente lenny el de aventura y una vez cae dije yo a la primita de la mujer mía le digo yo está bien trae a royce vamos a ver qué hay él fue al estudio cuando ese chamaquito se apareció me que me dejó loco porque yo dije wow tiene un talento bien fuerte en ese tiempo era gino y royce y ellos dos andaban de grupo yo me acuerdo que royce era spanglish no sabía mucho español heavy sí y yo veía que los dos tenían talento pero el talento de royce resaltaba fuera parte de que tiene tiene una voz y unos bien bien allá arriba yo le le di una sugerencia yo le dije a royce oye tú debería hacerlo como solita y vamos a ver si te hacemos un proyecto tú puedes hacer eso on the side gino y royce y esto y el otro pero yo creo que lo tuyo es solista y por ahí empezamos que se yo 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 llamo a drake de too strong que en ese tiempo estaba manejando extreme el grupo de extreme que estaban también haciéndole la producción a ellos grabándole lo que era la grabación entre una persona un hermano mío que se llama fragancia le hicimos le estaban haciendo la grabación larga historia corta el vino y se quedó igual que yo luego con la boca abierta dijo guau loco vamos a hacer algo anyways pasaron un montón de cosas larga historia corta y él me quedó mal en algo él me queda mal en que sentíamos la hora de grabaciones muchas cosas pasaron que un cumplimiento mucho de la parte del manejo que era el jay no royce y un día él se aparece con dos tigres yo no sé ni cuál fue el lío tuvimos una discusión por teléfono y él se aparece con dos gorilas y yo estaba con el hijo pequeño en aquel tiempo en el estudio dos bouncer se los robó de una discoteca el problema mío era que yo andaba con un sable como de dos pies en el bulto oye gloria a dios mi hermano que yo decidí no hacer una loquera porque cuando él se apareció apareció bien agresivo y qué pasa que cuando él se aparece con esa actitud de que yo dije bueno aquí este tigre no va a meter me va a meter la mano a mí y si dio libre mal me le hacen un daño al hijo mío loco tú puedes creer que yo entre esa loquera yo se me metió una vaina y yo me iba a fajar con los tres era bueno al final del día cuando yo me empecé a alterar esos tigres los otros dos arrancaron para allá adelante para el frente del estudio y se quedó él conmigo yo buscando ese sable loco en ese bulto y tú crees que yo no encontré ese ese esa esa alma yo busca 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 y busca porque yo creo que en ese mismo momento yo desde del del surto que no iba a pasar algo yo creo que yo lo hubiese matado dios libre mal reprendo el diablo si no eso depende y una cosa llevó a la otra anyway se apacigó el lío y él salió del estudio y cuando vengo a las dos horas me llama un detective y hello detective de tal y tal precinto que se yo que tiene que venir entregarte que fulano de tal tiene un yo dije no puede ser loco bueno yo fui me entregué en ese tiempo andaba yo con vainos vainos sara vainos sara vainos el productor ya tú sabes estábamos ahí y se arranca conmigo para allá abajo pues yo no sé que lo que él arrancó conmigo y yo con el bulto encima con el sable metido ahí yo no lo encontraba yo pensaba que se me había perdido y el sable estaba en el bulto bueno ese tiempo caigo yo me entrego me dice oh you want son quieres que alguien venga y recoja el bulto cuando yo toco el bulto mis hermanos y yo veo que esa vaina está yo dije no tú y ellos sí sí pero está en el panamigo y ahí fue que yo te llamé y tú llegaste desde donde era que tú estaba yo estaba en daiman y yo llegué en 10 minutos a chinatown como yo hice eso literalmente yo como yo hice eso yo andaba manito mire a mí se me bajó la presión yo creo que los policías me vieron comiéndome luz y dijeron no es el tigre tiene prisa vamos a dejarlo tranquilo oye mi hermano a mí se me bajó la presión cuando yo me di cuenta que eso estaba ahí y yo le dije sí sí por favor si tú puedes déjame hacer una llamada para yo que venga el hermano mío y busque el bulto y se lo lleve muchacho cuando tú viniste yo vi yo vi que los cielos se abrieron yo dije bueno porque el tigre me había dicho está bien para que cuando te lleven a central bookings no tengan que revisarte nada y yo sí está bien que lo venga a buscar muchacho vaynos ya se había ido eso no se lo hubiera podido entregar y cuando tú llegaste mi hermano oye yo dije que me hagan lo que quieras yo llegué y vi este tigre sentado en la celda y yo me pasan el bulto pero bueno que te digo la victoria corte lo que para finalizar eso es tú no estás salvo de nada porque en todas partes tú sabes depende de lo que yo siempre he dicho es la gracia de dios muchas veces 100% de las veces es la gracia de dios y uno tiene que decir bueno si esto no pasó porque algo más grande había un propósito más grande para mí claro claro porque fácil me había yo podía hundir preso en aquellos tiempos yo no era ni ciudadano yo tuve toda mi vida sin ser ciudadano yo me vine a ser los ciudadanos americanos a los 33 años de edad oye oye si si yo venía de un de un sistema bien ignorante para aquel tiempo sabes tuviera yo deportation allá pero gracias a dios no pasó y todo salió bien pero es que inafortunablemente el que brega en lo que es negocio lo que sea o está lidiando con gente que han estado en la calle que se yo no importa la vida es así a veces tú te encuentras con obstáculos situaciones donde tú tienes que tal vez tomar o tratar de tomar la mejor decisión pero es ni eso está garantizado eso es así son volviendo a la música bueno estaban hablando de música porque ese incidente fue musical pero no no yo te digo yo yo me siento bien que él llegó donde donde se lo merece porque un chamaquito que no nada con él Prince Royce si no era Prince Royce llega lejos mira lo lejos que llegó llegó bien lejos me alegro porque yo se lo dije una vez la victoria corta yo le dije a él loco tú vas a llegar increíble yo creo que eso fue profetizado yo le dije tú vas a llegar donde está Romeo pero acuérdate no tienes enemigo ni te pongas de envidia con esa gente mejor únete que te va a ir mejor loco y lo hizo sí y yo creo que yo hasta colaboraron y él nada más se rió en ese momento y yo le dije tú te estás riendo pero acuérdate de lo que te dije no que había un momento donde estaban compitiendo ellos como todo el mundo decía no que es Romeo que es Romeo tú sabes que es Romeo es Romeo pero estaban como ahí ellos una vez pero me di cuenta que él no se no se fue no se devolvó y se fue en cosa de hey con Romeo porque Romeo es el king en lo que la bachada y lo hizo inteligentemente tú entiendes eso yo les absoluta fue inteligente el chamanguita y se mantiene shoutout Vynos también que mira lo dejo que ha llegado Vynos como yo le digo granú y él estaba en punchline studios trabajando con nosotros y flow Cassidy y todo el mundo oye Cassidy también un montón de artistas que pasaron por ahí son eh eh una pregunta nosotros hemos trabajado pila de canciones pila de temas pila de proyectos yo te quería preguntar de todos los mixtapes que nosotros hemos trabajado ¿cuál es tu preferido? Damonega está eh yo sé que está volumen 3 de Haciendo Hitoria, Vitamina C, El Virus, El Cementerio Espírita yo creo que también tú produciste el tema ahí yo creo que para decir favoritos le estaría quitando a cualquiera del otro proyecto para mí todos estos son favoritos ¿por qué? porque fue que nosotros tú sabes cómo nosotros trabajamos nosotros nos entregamos y cada cada proyecto tuvo su momento y cada proyecto cuando yo lo escucho para atrás o escucho una canción de esas que que tuvieron uno de esos proyectos siempre me recuerda algo y algo bien algo bien bonito algo que que yo digo wow me acuerdo yo cuando estábamos pasando la mil y una haciendo este proyecto que se yo siempre tiene una los proyectos siempre tienen una nostalgia que tú digamos te digo te te identifica eso para mí decir no que fulano tal proyecto fue el mejor no para mí todito en lo que trabajamos fueron los mejores porque tuvieron 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 algo ¿tú entiendes? tuvieron algo oye de que yo te puedo decir no en tal en tal proyecto me gustó este tema es muy diferente pero para mí todos los proyectos tienen ese mismo significado yo lo veo igual también me gustó esa respuesta yo lo veo igual yo como te digo a mí me han preguntado en entrevistas que cuáles son cuál es mi preferida canción yo tengo mi top mi top 5 que yo puedo decir que son mi preferida como mirándola de un fanático hacia mí en vez de mirar tú sabes viéndolo de ese ángulo si yo tengo vaina pero en verdad todas las canciones vinieron con una vibra cómo se hicieron cómo se crearon para mí todo eso importa ¿tú me entiendes? ¿qué te digo? vamos a poner un ejemplo la canción yo hice una canción que se llama bueno yo hice un freestyle con el be the pound cake pound cake freestyle ¿verdad? y eso yo lo hice acabando de salir de la prisión yo tenía como dos semanas que acabé de salir de la prisión y en las circunstancias que yo grabé esa canción fue como único estaba frío en el estudio el booth estaba frizándose tú te acuerdas de todo eso sí que fue que en una se fue la luz y tuvimos que salir y salimos para una bodega a comprar sándwich cuando estaban en esa bodega vinieron unas mujeres con un lío y se entran a tromparla y pasaron un trozo de vaina en esa sesión entonces como que hasta eso importa como pasó porque tú te acuerdas cada tipo de proyecto tema que se yo siempre hay algo que te acuerdas wow ese tema me acuerdo de tal y tal vaina yo estaba en tal y tal que se yo que no y que tú le das para atrás y tú dices ok mira cuál fue la vuelta que yo di ese mes promocionando esa canción o a dónde fue que yo canté te abre algún tipo de puerta te pone a conocer una persona nueva una persona clave todo eso cuenta en verdad yo lo veo como tú lo ves todo tiene como su vaina única tenemos la misma opinión estamos en el mismo sí son otra pregunta que nosotros hemos hablado bueno antes que lleguemos ahí vamos a terminar con eso no mentira te la voy a preguntar ahora déjame primero yo eh eh da mi opinión como yo veo las religiones verdad las religiones yo la veo como un como un separador de humano eh no es algo diabólico no es algo que está hecho con esa energía pero lo provoca ya por más positivo que sea puede ser lo más positivo lo más celestial que existe en el planeta o en el universo pero separa seres humanos lo separa porque todo el mundo cree en el mismo dios pero con con diferentes crayolas todo el mundo pinta el mismo dios pero con un color diferente así que yo veo las religiones ¿cómo tuve las religiones? yo primeramente no en mi experiencia de lo que es la religión y te voy a ser honesto porque no 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 quiero que nadie lo perciba como hipócrita yo soy un ser humano y tengo fallas y fallo todos los días básicamente pero yo tuve un momento que tú te acuerdas el mismo Chobi donde pasé por esa experiencia de lo que era la religión y cosas y gracias a Dios tuve la oportunidad de ver que lo que había que 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 en realidad significaba la religión y que en verdad significaba tener una relación con tu creador ahora mismo yo no estoy en los mejores términos con a quien le dicen dios yo no le digo dios yo no estoy en los mejores términos eh yo estoy pasando por muchas cosas eh many crisis como cualquier persona eh donde anda buscando y y anda en búsqueda de algo que sabe que necesita que lo siente dentro de ti y no sabe tal vez como llegar allá o como conectar o como que se yo eso eso vino de eso lo lo influenció una experiencia que yo tuve que yo creo que Chobi yo te la había contado larga historia corta yo yo estaba pasando por muchas cosas mucha gente dice no ese tipo estaba en depresión ese tipo estaba en droga yo no me drogaba yo no me drogaba yo no andaba de que fumando así a lo loco yo no andaba de que bebiendo y en una crisis que que me estaba llevando el diálogo yo estaba normal y una vez yo tuve una experiencia donde yo estaba recostado en mi cama los hijos míos estaban alrededor mío cuando aquel tiempo estaba bien pequeño bien joven de edad estaban ellos y ellos estaban recostados alrededor mío así ellos agarran y se duermen de la nada y yo recuerdo que yo me tiré para atrás la cabeza para atrás para la espalda de la cama y en una yo me tiro para atrás y un minuto después yo lo noto que ellos estaban todos viendo y yo decido cerrar los ojos no me duermo pero decido que de cerrar los ojos a ver si me duermo cuando cierro los ojos me encuentro como que todavía estoy viendo el final de la cama yo me panique y yo digo que es esto pero que fue vuelvo y cierro abro los ojos pero vuelvo y cierro los ojos otra vez para ver si era que yo me estaba volviendo loco yo estaba consciente como dicen los seis sentidos y vuelvo y cierro los ojos y vuelvo y todavía como que si no lo había cerrado todavía veo la pared la cama toda la habitación completa igualita con los ojos físicos cerrados vuelvo y hago así hasta me paso la mano por la cara y digo ¿qué es esto? vuelvo y cierro pero esta vez cuando los cerré no pude abrir los ojos físicos esta vez cerré los ojos y los ojos físicos se me cerraron se me quedan laqueados como se le puede decir lo que yo puedo decir para no meterme en muchas complicaciones y terminología como le dicen religiosa lo que yo puedo percibir o explicar es que el alma mía o mi alma o mi soul sale de mi cuerpo así mientras yo estoy consciente de lo que está pasando pero cuando sale sale como a la mitad y mi boca en lo espiritual mi boca no paraba de recitar un versículo de la Biblia que yo no me lo sabía Padre nuestro que está en el cielo santificado ahora yo me lo sé santificado sea tu nombre lo que era quien soy yo que yo le digo una energía una alma lo que sea no paraba de decir eso pero yo nunca lo había estudiado eso y volvía y algo volvía y me entraba el cuerpo y volvió y me sacó tres veces y era lo mismo mi boca no paraba de decirlo a la tercera vez cuando tú cuando tú sales no se siente nada yo salí volví y me entra el cuerpo era como que algo me estaba sacando y entrando del cuerpo cuando me entra yo quería sabe curioso al fin en la misma mente de una de uno yo quería salirme completo a ver qué era porque yo veía como una cosa blanca por allá y otra como otra dimensión otra dimensión llámame loco pero eso fue lo que yo viví cuando yo volví y entro ¡pum! cuando me iba a volver a salir escucho una voz yo no sé si es la izquierda derecha arriba abajo yo no sé dónde que me dice no te olvides repite así como si fuera un sample no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides y se va de un lado para otro de izquierda a derecha yo te digo que después de ese día yo no volví a ser mismo cuando yo me paré de esa cama era como que si tú hubieses experimentado una película del sci-fi en vida propia entonces donde separo yo esa experiencia con la religión cuando entro lo que era la iglesia que se yo yo empiezo a ver muchas cosas que no eran muy diferentes a la del mundo pero yo entendía que había algo fuera de toda esa religión que no tenía absolutamente que ver nada con esa religión entonces cuando yo veía lo que es la palabra de Dios confirmaba muchas cosas de lo que estaban pasando hasta en las mismas iglesias muchas cosas vienen pasando y no te puedo dar una definición definitiva o una respuesta definitiva de que no esto es porque aún yo ando buscando aún yo veo muchas contradicciones aún yo veo pero lo que sí me ha dado a entender fácil que donde yo he vivido mi vida sin confusión es que cuando yo leo esa palabra cuando yo veo un versículo de lo que es la palabra diga lo que usted quiera decir yo puedo confirmarlo pero mira lo que dice aquí mira lo que esa gente está haciendo eso es lo que separa para mí en mi entendimiento eso es lo que separa lo que es la religión porque la palabra no es una religión la palabra te enseña cómo vivir hasta cómo comer, cómo ser, cómo vivir una vida sana, qué sé yo, un montón de cosas te enseña, para mí es solamente un solo Dios, es el creador de todas las cosas y Él tiene el control del bien y del mal y todas esas cosas pasan porque son decisiones de Él, por el plan que Él tenga lo único que yo, en mi entendimiento, para no hacerte la historia larga yo no me meto en eso de la religión porque yo entendí que hay algo más poderoso que a eso que yo tengo que conectarme, a eso que yo tengo que buscar y en la transición, en la trayectoria mía, de mi vida entera yo he sabido que ha estado ahí, yo lo que no sabía que existía hasta que se me reveló y yo pude entender, wow pues es verdad que existe algo, es verdad que que es el creador ellos no hay unos pocos elegidos hay muchos, son muchos los llamados y pocos los escogidos como dice una cosa que yo tengo en contra de no en contra, sino es que yo me hallo como que eso no es it's not fair como que tú le quieras you want to instill fear into a human being so they can become something ¿cómo te explico? lo mismo que hace el gobierno, te dice tú no tienes que ponerte el COVID test tú no tienes que hacerlo pero si tú no lo haces, tú no puedes trabajar aquí eso es obligándote eso es como diciéndote coño poniéndote a pensar pero yo debo dos meses de renta si yo dejo tu trabajo ¿entiendes? eso es obligándote pero sin empujarte eso es lo que hace la religión entonces ¿cómo tú me puedes decir a mí y perdona a todo lo que yo ofenda con esto incluyendo a mi mamá porque mi mamá es cristiana ¿cómo tú puedes decir que fulano no va a ir para el cielo porque no es de cierta religión? como que Dios tiene una ganga como que Dios tiene un coro como hoy dale empacado y los otros son contrarios yo he visto mucha gente que se refieren a eso mira te voy a decir yo entiendo algo es que en aquel día el único que va a elegir es el creador el que te hizo el que te conoce él es el único que te va a poder perdonar o condenar entonces yo no creo que Dios tiene una ganga Dios lo que tiene son estatutos y reglas como cualquier presidente en su país como cualquier cosa pero él es la regla máxima pues sí lo que yo entiendo que si tú conoces el bien y el mal tú sabes a qué te atiende y si hay un creador como yo entiendo que sí hay porque lo viví él tiene sus reglas y ese día eres tú y él y en ese día bueno te va a tocar y si tú eres una persona que di que no que por ignorancia bueno ahí estaba la palabra de Dios y Jesucristo es la única salvación el único camino a la verdad de la vida es él entonces si tú entiendes que no está bien con él y entendiste o entiéndelo bien él bien y el mal y decidiste hacer mal yo creo que habrá algo que tú tienes que pagar claro son y so we can wrap up yo quiero saber tu opinión de esto mira tú sabes que el movimiento dominicano el género urbano dominicano tiene algo que no ataja o no o no o no tiene atajado de subir al próximo escalón ya porque toditos tenemos algo que se llama ego y no sabemos controlar el ego es como cuando tú te metes en un papel y tú no sabes salirte de ese papel yo uso un ejemplo a Johnny Depp y a Jim Carrey de ejemplo que esos son tipos de actores que ellos han tenido que meterse en un papel y se meten en el papel tan profundo que ellos llegan a su casa todavía actuando como la persona que ellos están tratando de interpretar en una película lo que estaban hablando anteriormente si yo quiero saber tu opinión que tú piensas de eso que tú piensas que porque ya un ejemplo de todo este tiempo que yo tengo en la música y jodiendo con la música yo llegué a esa conclusión no no es más nada que el ego y también relaciono el ego como cuando un una persona que olvídate de que diametar ni nada de eso como colega todo el mundo está en competencia llega un momento llega un momento donde tú estás en un lugar donde yo puedo hablar bien de Canelo pero lo primero que me sale de la boca es hablar negativo de Canelo entonces después yo vengo a donde Canelo y me hago el que tú y yo somos amigos pero yo te acabé de matar allí cuando tú no estabas viendo ni escuchando entonces entonces eso es algo que yo que yo pienso que tenemos que cambiar para poder subir al otro escalón ¿qué tú piensas de eso? es un tópico demasiado extenso pero yo te lo voy a tratar de resumir rápido y es mi opinión al fin del día cada quien con su dilema y con lo que entiende no hay movimiento lo que hay es mucha gente haciendo música y habrá un propósito en su música el propósito claro de ello es claro dinero sin importarle qué película te puedan vender hay mucha gente infiltrada que nunca han hecho nada en su vida haciéndose pasar por el papel de alpachino y no han hecho en su vida oye como dijo Alpa lo más ilegal que han hecho en su vida es andar sin ID muchos de ellos shout out Alpa pero no lo voy a quitar de que muchos de ellos también tienen han pasado sus cositas anyway esto es un arte señores esto es un deporte esto es un negocio esto es muchas cosas de donde todos nos podemos beneficiar inafortunablemente donde estamos con lo que es la música el hip hop o lo que estamos haciendo como movimiento estamos muy confundidos porque mezclamos muchas emociones hay mucha envidia hay muchas cosas que no deberían mezclarse o infiltrarse por eso que tú ves que hay muchos otros movimientos que son bien successful pero es porque ellos ya entienden que el negocio no puede correr de esa forma personal donde si nos vemos nos vamos a matar porque dijimos algo en las canciones si somos un poco más inteligentes esto es una película loco está bien de que tú tengas muchas cosas que sean real pero de verdad tú vas a traer la realidad y que a un negocio donde tal vez con quien que tú estás yéndote la trompa liricalmente ni de agua de coco tú entiendes tú tienes que ser inteligente y decir bueno con quien que yo me estoy pegando y pensamos en negocio pero largo y historia corta el negocio no está organizado ni el negocio ni el movimiento ni nada todo el mundo está tirando para su lado todo el mundo quiere unión pero de boca esto es una guerra pero no la peleamos juntos exacto la peleamos separados todo el mundo quiere entrar al negocio de la música sin tener ningún tipo de conocimiento del negocio aún yo todavía me faltan muchas cosas por entender eso imagínate nadie se está organizando todo el mundo está haciendo música al garete hacia lo loco por eso es que por ejemplo tú me dices hombre ¿por qué tú no no colaboras con muchos artistas? porque ¿para qué yo voy a colaborar con personas? y no estoy diciendo que no lo haría pero si yo estoy en el mismo barco dime ¿qué beneficio tú me vas? que hagamos un tema y ¿qué? que se quede ahí o que tú me llames para hacerte una producción o algo y tú ni siquiera tengas la fuerza de voluntad o quieras llevar tu música o tu arte más allá para toquear esto yo sí, sí para estar toqueado esto yo no vamos a ser dos toqueados ¿tú entiendes? claro y para resumirle eso porque yo trabajo contigo porque tú eres una persona que siempre está activo siempre una persona que mi hermano fuera parte de muchas cosas pero una persona que siempre está al frente de lo que tienes que estás haciendo en tu música siempre está pensando en negocio nunca está en demand yo nunca para mucho y lo voy a decir porque yo leo mucho de los comentarios para no deviarme de la pregunta para muchos que creen que tú eres una persona egocéntrica o qué sé yo estás muy equivocado tienes que conocer a la persona antes de juzgarlo yo me siento que conozco bastante de ti para decir que tú no eres una persona con ego tú no eres una persona envidiosa tú quisieras muchas de las conversaciones de nosotros se habla de que tú quisieras que hubiera un movimiento más grande qué sé yo claro y sabes son conversaciones que hemos tenido y tú me has dicho de muchos artistas que tú admiras y yo conozco muchas de las cosas que hemos hablado y yo entiendo más o menos que tú eres una persona que lo quiere ver que el movimiento siga creciendo y que nos buscamos todo el mundo pero la ignorancia de muchos de los que están subiendo ahora mismo no le permite a ellos entender que oye el ego no nos lleva a nada a veces va a haber tiempo donde tú te puedes buscar más uniéndote con el prójimo colega que tratando de tirar o qué sé yo tú entiendes entonces no son muchas personas que van a entender eso y por eso yo me he limitado mucho en también no colaborar mucha gente me ha tirado pero yo no porque yo veo de una vez que lo que claro pero no lo voy a juzgar tampoco yo lo que espero que se mejoren en lo que es el área del negocio que se unan un poco más que entiendan que esto es básicamente un don que tenemos para poder exponer nuestras historias tratar de sacar lo mejor que podamos ayudar a la juventud que viene por ahí mismo a que no cometan los mismos errores o qué sé yo que nosotros cometimos seguir creciendo seguir expandiendo porque de eso se trata claro y exponiendo nuestro arte al público a la masa para que ellos también puedan disfrutar de muchas de las cosas que tal vez ellos no pudieron experimentar en su vida y ese es el punto pero que no hay organización ese es el que yo llego estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo contigo estoy al 100 contigo esta iba a ser mi última pregunta pero hablar mentira en esta parte mala mía la última pregunta mía ¿cuál fue el impacto o qué impacto dejó o provocó Tigreage 809 que tú que viviste en esos tiempos es larga esa historia pero deja ver si la resumo rápido yo trabajaba para una compañía americana que se llamaba de manejo de artista en aquellos tiempos de game un sinnúmero de Gorilla Black Gorilla Black si ya lo conto tiempo ¿no? ¿no me das tú? yo no hice qué ha pasado con el tío en aquellos tiempos y estaba al lado del 4040 Club ¿te acuerdas? yeah la compañía se llamaba Zara Entertainment Zara Entertainment y el que busca ese nombre ya sabe los integrantes los dueños y toda esa mierda y pasó un lío ya te sabes bueno yo estaba en el calentón en ese tiempo otra situación donde yo no sabía en qué estaba metido pero yo lo que estaba era para hacer música y absorber todo lo que podía soler y hacer mis propias cosas anyways en ese mismo tiempo sonaba ese grupo Tigres 809 y ¿quién hizo esta gente? yo no me acuerdo quién fue que me pasó un tape en aquellos tiempos y yo escuché estos tigres rapeando en español yo no estaba metido en esa vuelta de español nada de eso cuando yo escuché ah ¿tú sabes quién fue? Chito Chito Rock shout out to Chito yeah that's my nigga my mish Chito ese fue el que me puso me dijo son Galelo oye Teto esos tigres están del diablo cuando yo escuché esa primera esos primeros dos temas it was over I was like yo I need to get plug with these niggas ¿quiénes son esos tigres? Tigres 809 esos tigres están durísimos salieron tienen un tiempo pero oye oye lo que están haciendo Houdini me acuerdo yo Al Pacash Indio y tú resaltaba resaltaban muchas muchas canciones me resaltaban así que yo decía wow y eso eso está durísimo y por ahí me fui yo no sé cómo fue que yo llegué a chocarme con Crazy Horse ahí sí yo no me acuerdo de verdad hace tanto tiempo pero yo llegué a conocer a O y por ahí empecé a conocer cada uno de ustedes conocí a Houdini después de ahí estaban hablando de hacer trabajar un proyecto que se yo mezclar que se yo y tal vez producí una cuanta cosa y por ahí nos fuimos y después te conocí a ti en el estudio de Ernest y ahí fue que yo te dije yo Spice on my nigga let me see what you got and this nigga went off ahora que el peepo pero estos tigres todito rapean de duro y no di que película de verdad frente a frente y eso me puso a mí en otra vuelta y después de ahí tigres ha hecho 0.9 era olvídate ese siempre ha sido mi equipo después de eso esa fue yo siempre digo que esa era fue mi universidad esa fue donde yo me pulí de verdad yo lo veía como el Spanish Wu-Tang todito rapeaba y eso también le voy a preguntar a Chobi que competíamos uno a lo otro era duro era duro el primero que terminó con su verso de una vez venía a tirándolo de una vez para que lo escucháramos y el verso era de ping y después si yo estaba escribiendo un verso y no había terminado chacho lo borro y empiezo de nuevo otra vez porque estaba demasiado heavy ese verso ¿tú te acuerdas? y que no you should've stood fire you should've stood fire el Chobi no muchachos pero así fue así fue y básicamente me quedé pegado ahí con Tigre ha hecho 0.9 porque con el internet me identificaba mucho a muchos niveles de lo que era la música facts 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 no no frío frío my brother I wanna thank you for coming back y básicamente pasándote el tiempo y elaborando de tu vida un poco yo sé que la gente están interesados en saber de Canelo todo el mundo ha escuchado tu música la producción todo lo que tú has hecho todo lo que tú has estado involucrado pero no conocen de ti la persona Canelo so you already know my brother I appreciate this tú fuiste mi primer guest episode 19 ya tú sabes que lo que oye y esto como yo siempre he dicho esto es montando lo que pienso dale pow 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 chelsea 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 chelsea